La joven opositora Sofía Gadea dio a conocer que ya se contabilizan al alrededor de unos 66 campesinos que han sido asesinados producto del contexto de la crisis sociopolítica. El factor es completamente que los campesinos siempre son opositores al gobierno. Recordemos que el campesinado es el corazón de la democracia y ellos siempre están en contra de los gobiernos totalitarios y autorizados que se han venido dando en el país, entonces ellos siempre han sido esa punta donde están ellos que han venido haciendo criminalizados. Recordemos que el campesinado es el que siempre alza la voz por sus tierras, el campesinado es el que siempre alza la voz por la democracia del país, el campesinado es el que siempre está diciendo un alto en contra de las injusticias que se le han hecho a los nicaragüenses. Recordemos que desde el 18 de abril el campesinado se sumó a la lucha que se ha venido dando y son los que han mantenido y los que hemos mantenido también la lucha a favor de los estudiantes y hemos estado siempre ahí. Por eso es uno de los factores que han perjudicado y han venido asesinando al campesinado de Nicaragua. Gadea insta a continuar demandando y exigiendo justicia. Seguimos demandando que al campesinado se le respete, que se le dé el espacio, que al campesinado tiene un lugar grande en Nicaragua. Recordemos que son ellos los que cosechan, lo que nosotros nos alimentamos, son ellos los que mantienen la producción en Nicaragua y pues vamos a estar siempre alzando la voz por el campesinado y no vamos a permitir que se sigan maltratando sus derechos y siempre vamos a estar alzando la voz por ellos. De igual manera hay 33 casos de las familias que han denunciado estos casos a lo que son los derechos humanos y los posteriores otros que hacen falta no han sido denunciados por la persecución a los familiares. Noticias 12, Darlene Tellez.